¿Dónde están mis bad bunnies? ¿Dónde están mis conejitas malas que van a comer zanahoria y a buscar huevitos? Ya tengo los huevitos aquí, ya los pueden ordenar. Estos huevitos son unos huevitos masturbadores para hombre. Así que yo les recomiendo a toda conejita que tenga un huevito masturbador en su casa. Tú no sabes en qué momento vas a encontrarte con una zanahoria que no te quieras comer. Y estos huevitos te pueden salvar. Lo que haces es que utilizas este masturbador para hacerle la masturbación al hombre y así no tienes que hacerle tú el sexo oral. Hazme caso. En caso de emergencia necesitas un huevito masturbador en tu casa. Así que todas esas conejitas, ya están los huevitos. Y si vas a buscar huevitos vas a necesitar las orejitas y qué mejor las orejitas de encaje que le dan ese toque femenino. Bien femen caviar. Lo cool de estas orejitas es que las puedes doblar y modificar a tu forma y a tu gusto. Bueno, y toda conejita necesita su juguetito. Así que ya están disponibles también los rabbit, los pequeños vibradores en forma de conejito. Estos son bullets. Estos no se penetran vaginalmente. Solamente los utilizas para excitación del clítoris. Así que al utilizarlos, estas orejitas van a estimular las 8000 terminaciones nerviosas que tiene el clítoris. Para que tengas una experiencia sumamente excitante. Así que tenemos los conejitos del color que tú prefieras. Rosita, azul, también lo tengo en verdecito y en violeta. Así que lo puedes hasta combinar con tus huevitos preferidos. ¡Feliz Easter!